Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Se está acercando el verano, el momento de ir a la playa y ponerse el bikini, el bañador... Un objetivo que tienen muchas personas es adelgazar 5 kilos en una semana. ¿Es esto posible? ¿Podemos conseguir perder 5 kilos en una semana? Lo cierto es que sí, aunque no serán 5 kilos de pura grasa, una parte tendrá que ser agua. Pero es posible. En este vídeo te quiero presentar una guía paso a paso de cómo conseguir adelgazar 5 kilos en tan solo una semana. Si te gusta, hazle me gusta en YouTube. Antes de empezar con el vídeo, quiero anunciaros que esta semana voy a lanzar mi libro El método Low Carb, un plan de nutrición de 21 días, bajo en carbohidratos y alto en grasas buenas. Con ello conseguiréis perder peso de una manera saludable y mejorar vuestra salud de muchas maneras. Reducir el riesgo de muchas enfermedades graves como la diabetes, las enfermedades del corazón, problemas mentales, el cáncer, pero sobre todo perder peso de una manera saludable y duradera para siempre. Todo ello con un plan de nutrición bajo en carbohidratos y alto en grasas buenas. ¿Por qué es eso lo que nos dice la ciencia que funciona? Volver a nuestros orígenes. En el pasado, cuando comíamos una alimentación, baja en carbohidratos y alta en grasas buenas. Así que lanzaré mi libro esta semana en Amazon. En Amazon durante una semana va a costar tan solo 0,99 euros, lo que serían pesos mexicanos unos 23 pesos mexicanos. Así que si os interesa, os animo a aprovechar esta promoción y haceros con vuestro ejemplar. Esta semana lo anunciaré. Espero que sea alrededor del jueves o el viernes que lo lance en Amazon. Bueno, pues nada más. Sin más rodeos, vamos con el vídeo de hoy. ¿Cómo adelgazar 5 kilos en tan solo una semana? Nos suele costar mucho adelgazar y quemar grasa porque siempre solemos tener unos altos niveles de insulina y de azúcar en sangre. Cuando esto ocurre, la pérdida de peso y la quema de la grasa es casi una misión imposible. En los últimos 50 años nos han dicho que tenemos que comer muchos carbohidratos, que son saludables, que nos ayudan a proporcionarnos energía. Y ciertos alimentos con carbohidratos la verdad es que no son muy saludables, como por ejemplo el pan, la pasta, el arroz blanco, los zumos de frutas. Todos estos alimentos que nos han dicho que son saludables, lo cierto es que no lo son. Nos hacen tener unos altos niveles de insulina y de azúcar en sangre. Y cuando esto ocurre, lo cierto es que es imposible perder peso y quemar grasa. Así que una de las claves de los 7 pasos que vamos a ver para adelgazar 5 kilos en una semana va a ser que tengamos unos niveles de insulina bajos. Unos bajos niveles de azúcar en sangre. Con ello vamos a conseguir nuestros objetivos seguro. Así que vamos a ver de una manera detallada 7 pasos que nos van a ayudar a conseguir este objetivo tan ambicioso. Para que lleguemos al verano con un cuerpo y una buena composición corporal. Así que vamos allá. 7 pasos para conseguir nuestro objetivo. El primer paso para conseguir nuestro objetivo de adelgazar 5 kilos en una semana va a ser reducir los carbohidratos. Ya que por lo general estamos comiendo demasiados carbohidratos. Así que el primer paso va a ser reducirlos. Vamos a tomar durante esta semana 30 gramos de carbohidratos cada día. Esto significa comer carbohidratos principalmente de vegetales. Vamos a comer vegetales en el desayuno, en la comida y en la cena. Los vegetales nos van a ayudar a sentirnos muy saciados. Ya que son alimentos ricos en agua y en fibra. Con esto nos vamos a sentirnos muy saciados y llenos después de cada comida. Y esto nos va a ayudar en la pérdida de peso. Además de reducir los niveles de insulina y de azúcar en sangre. Al mismo tiempo también vamos a aumentar el consumo de proteínas. Vamos a tomar unos 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Así que tomaremos alimentos con proteínas también en el desayuno, en la comida y en la cena. Tienes proteínas por ejemplo en los huevos, en las carnes, en los pescados. Estos alimentos también nos van a ayudar a sentirnos muy saciados. Y nos ayudarán en nuestro objetivo de perder peso sin tener que contar calorías. Así que ya sabes, el primer paso reduce los carbohidratos 30 gramos al día y aumenta el consumo de proteínas. Unos 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. El segundo paso para conseguir nuestro objetivo va a ser eliminar los alimentos procesados y apostar solo por alimentos enteros, alimentos reales. ¿Cómo hacer esto? Lo cierto es que hoy en día cuando vamos al supermercado, gran parte de los alimentos que podemos encontrar son alimentos procesados. Alimentos que van en cajitas y que tienen muchos ingredientes. Así que lo que tienes que hacer es muy sencillo. Todo lo que contenga ingredientes, déjalo en el supermercado, no lo compres. Apuesta solo por alimentos reales, alimentos integrales, alimentos que no son procesados. Por ejemplo los vegetales, las carnes, los pescados, los frutos secos. Todos estos alimentos enteros, reales, son mucho más saciantes, te van a ayudar a sentirte más lleno y a conseguir perder peso de una manera rápida y saludable. Así que ya sabes, adiós a todos los alimentos procesados y apuesta solo por alimentos reales, alimentos sin ingredientes. El tercer consejo va a ser llevar un control de las calorías que comes a través de un diario de alimentos. Lo cierto es que cuando reduces los carbohidratos, aumentas el consumo de proteínas y apuestas por alimentos enteros, alimentos sin ingredientes, te vas a sentir mucho más saciado, mucho más lleno y vas a perder peso sin tener que contar calorías. Pero lo cierto es que a muchas personas les es de ayuda el llevar un control de las calorías que están comiendo durante los primeros días. Así que tienes diferentes aplicaciones web como por ejemplo mifitnesspal.com que te ayudan a llevar un control de todas las calorías que estás comiendo en cada comida. Por ejemplo, imagínate que en la primera comida, en el desayuno, tomas vegetales con dos huevos y medio aguacate. Pues apuntas en la aplicación las calorías que tiene cada alimento y así llevarás un control exhaustivo. Esto te ayudará en tu objetivo. Los estudios han demostrado que las personas que llevan un control de las calorías a través de un diario de alimentos pierden más peso que las personas que no llevan ningún control. También se ha podido comprobar que las personas que se pesan a diario en una báscula pierden más peso que las personas que no llevan un control de peso. Así que te animo a que lleves un diario de alimentos y que al mismo tiempo te peses a diario. Esto te ayudará en tu objetivo de adelgazar los 5 kilos a la semana. El cuarto paso para conseguir nuestro objetivo de adelgazar 5 kilos en una semana va a ser hacer ejercicio. Como siempre digo, todos nosotros somos energía y cuando movilizamos la energía conseguimos grandes beneficios para la salud y para nuestro cuerpo. Así que el ejercicio es imprescindible en nuestra vida. Pero el ejercicio puede ser divertido, así que no te asustes. Vamos a ver cómo aplicar el ejercicio para conseguir nuestro objetivo. El primer ejercicio que te recomiendo es caminar. Te recomiendo caminar, si es posible, unos 10.000 pasos al día. Y los días que no tengas trabajo, por ejemplo el sábado y el domingo, caminar todavía más. Unos 15.000, 20.000 pasos al día. Los estudios han demostrado que caminar es uno de los mejores ejercicios para perder peso, ya que quemamos muchas calorías y mucha grasa. Y lo cierto es que no estamos caminando mucho hoy en día. Así que lo primero que tienes que hacer es caminar más. Esto te ayudará a llevar una vida muy activa, dejar la vida sedentaria y te ayudará en tu objetivo de perder peso. Otro excelente ejercicio son los ejercicios de intervalos de alta intensidad. Son ejercicios donde se combinan periodos de ráfagas a alta intensidad, un 90% de la frecuencia cardíaca máxima, con periodos de ráfagas a más baja intensidad, a un 50-60% de la frecuencia cardíaca máxima. Los estudios han demostrado que el ejercicio de intervalos de alta intensidad es excelente para quemar grasa y perder peso, ya que nos ayuda a quemar también muchas calorías y mucha grasa. Así que prueba una rutina para principiantes, si nunca lo has hecho, de ejercicios de intervalos de alta intensidad. Así que tenemos por un lado el caminar, por otro lado el HIIT, ejercicios de intervalos de alta intensidad, y por otro lado vamos a tener el entrenamiento de fuerza. La mejor combinación es combinar ejercicio de cardio con entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza nos va a ayudar a aumentar la masa muscular, algo que es excelente ya que nos aumenta el metabolismo, quemamos más calorías en reposo, y esta va a ser la mejor combinación para conseguir nuestro objetivo de adelgazar los 5 kilos en una semana y que gran parte de ellos vengan de la grasa, que perdamos la menor posible masa muscular. Así que ya sabes, la mejor combinación es el cardio a través de caminar más y hacer ejercicios de intervalos de alta intensidad, y en segundo lugar hacer entrenamientos de fuerza. Para esto no es necesario que vayas al gimnasio, los puedes hacer en casa, con ejercicios compuestos como las sentadillas, las dominadas, el peso muerto, la plancha... Todos estos ejercicios son excelentes para aumentar la masa muscular. El quinto paso va a ser mantenernos activos fuera del gimnasio. Solemos pensar que con ir dos o tres veces a la semana al gimnasio es suficiente para conseguir nuestro objetivo, que con esto ya llevamos una vida activa. Y lo cierto es que no. Podemos ir tres veces a la semana al gimnasio y llevar una vida sedentaria, ya que pasamos gran parte de nuestro día sentados, ya sea en casa, en el trabajo, en el transporte público... Todas estas horas que pasamos sentadas, que por lo general suelen ser 11, 12 o 13 horas al día, hacen que realmente estemos llevando una vida sedentaria, aunque vayamos al gimnasio dos o tres veces por la semana. Así que te animo a mantenerte activo fuera del gimnasio. Por ejemplo, cuando estás en casa, en vez de estar tantas horas sentado, levántate y haz alguna cosa. Por ejemplo, recoge la casa. O cuando estás en el trabajo, por ejemplo, 8 o 9 horas sentado, te animo a que cada hora te levantes y des una vuelta, si pueden ser unos 5 minutos. Toda esta actividad, todo este exceso de actividad, te va a ayudar a quemar muchas calorías. Y también nos va a ayudar en nuestro objetivo a adelgazar 5 kilos a la semana. Así que quiero que te quedes con la idea de que llevar una vida activa no es solo ir al gimnasio. También supone mantenernos más activos cuando no estamos en el gimnasio, en casa, en el trabajo... Así que si es posible, cada hora levántate y mantente activo 5 minutos. Esto es lo que te planteo para mantenerte activo fuera del gimnasio. El sexto paso para conseguir nuestro objetivo va a ser hacer ayuno intermitente. El ayuno intermitente consiste en un periodo del día donde ayunamos por completo. Únicamente tomaríamos agua, ni siquiera bebidas con cafeína. Solo agua durante estas horas del día. El resto del día tenemos una ventana para comer, donde te recomiendo llevar un plan de nutrición bajo en carbohidratos. Será la combinación perfecta entre el ayuno y el plan de nutrición bajo en carbohidratos. Los estudios han demostrado que el ayuno intermitente es excelente para la pérdida de peso, para la quema de la grasa y además mejora nuestra salud de muchas maneras. Así que hazlo tranquilo porque es totalmente saludable. Te recomiendo un mínimo de ayuno de unas 12 horas para disfrutar de todos los beneficios que te ofrece esta herramienta. Es tan sencillo como que cenes a las 8 de la tarde y no desayunes hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Con esto vas a conseguir un ayuno de 12 horas que ya te va a aportar casi todos los beneficios del ayuno intermitente. Después, más adelante, cuando ya hayas hecho varias veces este ayuno, puedes subir a ayunos superiores, como por ejemplo un ayuno de 14 horas o de 16 horas. Por lo general, en el caso de las mujeres funciona mejor un ayuno de 14 horas. Y en el caso de los hombres puede funcionar mejor un ayuno de 16 horas. Hay que decir que el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Si lo empiezas y te notas mareado o con problemas en el periodo, no te preocupes y déjalo. No es para todo el mundo, como digo. Pero sí que es una excelente herramienta que puede serte de ayuda. Así que te animo a que la pruebes. También recomiendo hacer ayuno intermitente en cada estación del año de unas 24 horas. Este ayuno de 24 horas lo haríamos en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Esto nos va a ayudar también a reducir los niveles de insulina, de azúcar en sangre y a quemar lasas todavía de manera más rápida. Así que ya sabes, por un lado tendríamos el ayuno de 12 horas, que lo puedes hacer todos los días de la semana, y luego el ayuno de 24 horas, que te recomiendo que lo hagas una vez en cada estación del año. Como hemos comentado, vamos a adelgazar 5 kilos, pero no todo va a ser rasa. Habrá una parte que es el agua. Con el objetivo de perder peso de agua, te animo a hacer estos consejos. El primero sería tomar diente de león. Los estudios han demostrado que este suplemento ayuda a reducir el exceso de agua. Por otro lado, ten cuidado con las intolerancias. Muchas personas son intolerantes al gluten sin saberlo y también a la lactosa. Esta intolerancia puede provocar que te sientas más hinchado y que retengas más agua. Así que cuidado con el gluten y con la lactosa. Por otro lado, te animo también a que tomes café. El café tiene cafeína y los estudios han demostrado que la cafeína nos ayuda a quemar lasas y a reducir el exceso de agua. Así que ya sabes, prueba estos 3 consejos para reducir el exceso de agua. Tomar diente de león, tomar café y tener cuidado con las intolerancias, el gluten y la lactosa principalmente. Adelgazar 5 kilos en una semana es posible, pero lo más importante es hacerlo de una manera saludable. Porque si no lo haces de una manera saludable, vas a recuperar muy pronto el peso perdido y te sentirás frustrado y estarás en el mismo lugar que al principio. Así que lo importante no es tanto conseguir el objetivo, sino hacerlo de una manera saludable. Te prometo que si quieres los consejos que hemos visto en este vídeo, vas a conseguir adelgazar esos kilos de una manera rápida y saludable. Y lo mejor de todo, no recuperarás ese peso en el futuro. Así que espero que los apliques, si puede ser, cuantos más mejor para que te ayuden tu objetivo de conseguir los 5 kilos en una semana. Y me gustaría ahora que participaras en el vídeo, dejando tu comentario debajo del vídeo. ¿Alguna vez has perdido 5 kilos en una semana? ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue dudadero o fue temporal? ¿Recuperaste el peso perdido más tarde? Espero que nos cuentes tu experiencia debajo del vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado dale un me gusta en YouTube, compártelo, cuídate mucho, disfruta mucho el fin de semana. Como te he dicho, intenta andar mucho, unos 15.000-20.000 pasos el sábado, otros 15.000-20.000 pasos el domingo y verás cómo consigues tu objetivo. La actividad y movilizar la energía es excelente. Feliz fin de semana, cuídate mucho. Ya te diré esta semana cuándo lanzo el vídeo, que te va a gustar seguro. Y nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, cuídate mucho.